Atención Vegeta, Atención Vegeta, ya está aquí, ya llegó, el líder del cambio, el líder del progreso, el líder que trabajará con los agricultores, los pescadores, ganaderos, artesanos, las madres, los niños, los jóvenes, los hombres y las mujeres luchadoras del Distrito de Vegeta. Él es Eutemio Ríos, sí, Eutemio Ríos, un profesional al servicio de su distrito y llega con el mejor equipo humano para trabajar por su querido Vegeta. No, no te confundas, este 5 de octubre, tú tienes que marcar los cuatro, sí, los cuatro arbolitos de fuerza regional. Eutemio Ríos, alcalde de Vegeta. Alcalde de Vegeta.